¿Quién no quisiera generar más dinero? ¿Eres tú uno de ellos? Entonces, este video no es para ti. Hola, bienvenido a mi canal. Si aún no me conoces, mi nombre es Rosalina y en este canal vas a encontrar motivación, consejos para tus finanzas y emprendimiento. En el video de hoy te voy a compartir tres formas de generar dinero fácilmente que yo personalmente utilizo. Y si te quedas al final del video, te voy a enseñar las ganancias que yo he generado. Comencemos. Una manera de generar dinero es a través de la bolsa de valores. En este caso, no me estoy refiriendo a acciones para comprar y vender para que te generen un ingreso, sino de acciones que compras y que mantienes y que te generan dividendos. ¿Y qué son los dividendos? Bueno, los dividendos son una porción de las ganancias o beneficios que una compañía distribuye entre sus accionistas. No todas las compañías otorgan dividendos a sus accionistas e incluso las que lo hacen no están obligadas a otorgarlo de manera permanente o constante. Y el porcentaje de dividendo o el dinero que se te otorga tiende a variar. No siempre es constante. Sin embargo, las compañías que lo hacen, que reparten dividendos, normalmente lo hacen frecuentemente, ya sea anual, trimestral o mensualmente. Esta es una forma pasiva de generar dinero, ya que una vez que compraste la acción, solamente tienes que mantenerla en tu portafolio para que te genere ingresos. Y estos ingresos puedes utilizarlos para reinvertirlos en la bolsa de valores o los puedes sacar y utilizarlos sin necesidad de vender la acción. Y en este caso, el dinero que generes va a depender de cuántas acciones tengas de esta compañía y el dividendo que esta compañía otorgue. La siguiente forma de generar dinero fácilmente, pero de una manera un poquito menos pasiva que la anterior, es a través de las tarjetas de crédito. Algunas compañías otorgan del 1 al 6% de lo que gastas utilizando tu tarjeta. Pero en este caso, para generar dinero, tú tendrías que utilizar tu tarjeta de crédito para hacer estas compras. Si compras a diario un café, si ordenas comida o compras despensa, si pagas tu teléfono, si compras gasolina, si pagas tu seguro del carro, todo eso, si lo pagas con tu tarjeta de crédito, te puede devolver dinero. E incluso cuando te vas de parranda, también podrías estar generando dinero. Considerando que tus gastos cotidianos al mes, sin considerar la renta, fueran de $1,000 dólares, y tú utilizaras tus tarjetas de crédito para cubrir estos gastos, contando con que ya tienes el dinero para pagarlos, porque de todas maneras los ibas a pagar, y si esta tarjeta te generara alrededor del 3% de lo que gastas, estarías generando al mes $30 dólares, que al año son $360 dólares. Y eso sin contar que muchos de nosotros gastamos más de $1,000 dólares al mes. Permíteme aclarar una cosa, no estoy incitando a que entres en deuda. Las tarjetas de crédito, cuando son utilizadas inteligentemente, pueden trabajar a tu favor, como es en el ejemplo anterior. Lo ideal es siempre gastar solo lo que puedes pagar. En este caso, en este ejemplo, yo te mencioné que era algo que supongo que ya ibas a gastar de por sí. Y la tercera forma de generar dinero fácilmente, y en este caso sin riesgo, o un riesgo súper mínimo, es a través de una cuenta de ahorros, que me imagino que ya lo sabías. Lo ideal en este caso es tener una cuenta de ahorros de alto rendimiento. Es decir, que ofrezcan un interés anual mayor que normalmente los bancos más comunes ofrecen. Normalmente las compañías que te ofrecen una cuenta de ahorros de alto rendimiento son las compañías que no tienen una sucursal física. Normalmente son en línea. Y estas compañías, en este momento, están ofreciendo del 0.4% de interés anual. Pero la manera de generar dinero en este caso sería a través de tus propios ingresos. Muchas veces no ahorramos debido a que se nos olvida o no queremos estar pensando en eso. La mayoría de compañías, el día de hoy, te ofrecen una aplicación y en ella un botoncito que es para depósitos automáticos. Entonces, cuando tú depositas tu cheque o tu dinero en tu cuenta de banco, tú puedes hacer un depósito automático a tu cuenta de ahorros. Supongamos que tú haces un depósito inicial en tu cuenta de ahorros de $1,000 y contribuyes a tu cuenta automáticamente $100 mensuales. Al final de un año, tendrías en tu cuenta $2,106. Sin embargo, en este caso, la ganancia generada por los intereses de la cuenta de ahorros sería solamente de $6. Quisiera mencionar que con Acorns puedes ahorrar e invertir al mismo tiempo, equilibrando tu riesgo de pérdida e incrementando tu potencial de ganancia. Y si aún no sabes qué es Acorns, te dejo en la descripción el link de mi video en donde hablo todo acerca de Acorns, cómo trabaja y también te voy a dejar el link para abrir tu cuenta con ellos. Este es el dinero que yo estoy generando a través de esas tres formas que acabo de compartir contigo y aunque no son millones, es dinero que está entrando a mi cuenta sin ni siquiera yo trabajar por él. ¿Y quién no quiere dinero extra? Y bueno, espero que si no todas, alguna de estas formas de generar dinero te haya servido y si tienes alguna otra forma de generar dinero fácilmente, compártela en los comentarios y si crees que a alguien le puede servir este video, a un amigo, a un familiar, compártela en tus redes sociales, por mensaje, como tú mejor lo prefieras. Y si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete a mi canal para más contenido como este. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!